Gracias a Dios tenemos la bendición de que nos acompañe Gabriel Rinaudo. Es un predicador que suele venir al menos una vez al año a nuestra ciudad, por el cual el Señor siempre nos habla a través de él. Y para gloria de Dios vamos a tener esta noche de 21 a 23 horas, y mañana nuevamente en el mismo horario, un encuentro con el Señor, con Jesús y con la palabra de Dios a través de Gabriel. Está abierta la invitación a todos, el que quiera venir, y tenemos también servicio de guardería, que es muy importante, de 1 a 7 años va a ser el servicio de guardería, así que los papás tampoco tienen excusas para dejar de venir esta noche a acompañarnos. Bueno, Gabriel, bienvenido a Rollito una vez más. Cuéntenos en este año cuál es la propuesta para estas dos jornadas. Mirá, contento de volver a Rollito, y vamos a tener dos noches de evangelización y sanación. Evangelización es la palabra de Dios, la buena noticia que es la palabra de Dios, con un testimonio, con un estudio de la palabra, y después con una oración pidiéndole a Dios que nos sane. Este año es pidiéndole a Dios que nos abra la cabeza y nos haga comprender cómo nuestra historia nos afectó, y por qué actuamos hoy, cómo actuamos, pero también pedirle a Dios que ensanche nuestra mirada y que nos demos cuenta que en la realidad que vivimos muchas veces no estamos reconciliados con esa realidad, al contrario, estamos enojados con lo que nos tocó vivir, con lo que nos pasó, y de esa manera vamos como encerrándonos. Por eso muchas veces el agobio, la depresión y cuestiones así han ido quedando como encerradas, ensimismadas en el corazón. Por eso es pedirle a Dios estas dos noches que pase por nuestros corazones, nos reconcilie con nuestra historia y nos abra la cabeza y nos ensanche la vida para poder disfrutar lo que Él nos regala cada día.